Bueno, señoras y señores, usted sabe que están viendo el canal número uno, Transición TV, y el programa número uno de la industria de autos, Los Muchachos del Dealer. Quiero agradecerle a toda la gente que está conectada, a toda la gente que está en el chat también escribiéndonos. Van a ver cosas nuevas, van a poder conectar con nosotros y con los muchachos del dealer de muchas otras maneras. Van a tener acceso a poder comentar, hablar con los muchachos del dealer, incluso hacer preguntas y dudas que usted tenga para que nosotros podamos discutir esos temas acá, pero al estilo único de los muchachos del dealer. Seguen añadiéndose talentos a este proyecto. Tenemos invitados de lujo en el día de hoy. Antes de arrancar, quiero darle las gracias a Mojito del Tequilazo, los más duros. Tienes que probarlos, están en piñones, Mojito del Tequilazo. Ahorita les voy a hablar de lo que estamos haciendo. Vamos con Bello, tenemos un segmento nuevo con Bello y vamos a ir a visitar tu restaurante. Otra cosa también, quiero que vayan a YouTube, brother, suscríbanse. Ustedes ya se suscribieron, ¿verdad? O sea, latanes. Mira, estamos haciendo un contenido nuevo detrás de cámara, fuera de lo que es el podcast y todo lo que está pasando. Estamos haciendo un contenido desde el dealer. Le está gustando a la gente, es más reality, va a poder ver qué está pasando en el dealer, cuando Wocky tiene hambre y no está de buen humor, cuando Bello tiene la cara como un machete porque tiene cuatro clientes a la vez. Tiene que darle para allá para que lo vea. Vamos a presentar a nuestros invitados de lujo. Arrancando en la primera posición tenemos al lindo, el Bello. ¿Qué es lo que está pasando, Cristian? Cuéntame, Luis, todo bien, todo bien. Bueno, te veo que cada día tú te disfrutas más esto, brother. Sí, pero mírame ya. Él siempre es joven. Sí, sí. Verá, Cabello, tú eres de los que se unto una cremita por las noches y todo eso, así. Todo, todo. ¿Para mí qué bello es de los que? Hay que mantenerlo. Tú lo pillas un domingo en la casa por la tarde y tienes la cara con cremita y unos pepinillos en los ojos. Y todo, para que la madre del sol, sí. El verletón de las patas de gallina. Sí, este pana lo hace. Ya ustedes escucharon por ahí de fondo. Pero papi, no he terminado la pauta. Te la voy a regresar a tu pauta, pero tengo que presentar al chico malo. Mira quién está ahí. Ah, diablo. Oscar Ramos, Wosky. Wosky te monta. Wosky, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la semana? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Arrancamos bien hoy. Estuvimos organizando, bregando, haciendo llamadas. Eso es lo importante, eso es lo importante. Tenía que introducir a Wosky para que, ¿verdad? A la gente le viene el rostro porque está, tú sabes, detrás del micrófono dejándola caer. Pero Bello, está pasando algo bien chévere contigo y tenemos que hablarle esto antes de arrancar. Y es que está tu línea de ropa disponible, bellos. Se escribe bellos clothing y usted sabe, pero él le dice clutin y ya yo le digo bellos clutin. Sí, porque es que realmente no soy muy bilingüe. Chicos, pero no dice ni el nombre de él. No, pero me gusta bellos clutin. Sí, clutin es original, orgánico. Nadie le dice clutin. Bueno, espérate, yo no le di la pauta. Oye, la gorra que están viendo, que yo sé que ustedes están mirando ahora y diciendo, diablo, qué dura esta esa gorra que está... Bellos clutin. Bellos clutin. Vamos a poner el link al final en el description para que la gente entre y pueda ver el inventario, ¿cierto? Sí, no, ya viene, ya ordené cierta cantidad. Ok. Para por lo menos tener a la mano, para ir empezando, claro, la calidad. Hay personas que lo que hacen es que, mira, tienes el producto a la mano, ahora mismo no lo tengo a la mano, pero viene en camino producto por ahí. O sea, estás en diseño, estás reorganizando. Mira, 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 chicos, sácame la mano. Pónchame. Es de nenas y varones. Mujeres y yo, varones. O sea, ahí de las dos. Que pueden escoger ahí hasta niños. So, que vas a tener size pequeño para niños. Sí, sí, sí. Perfecto. Para bebés. Ok. Y poco a poco vas a ir haciendo update de qué es lo que está disponible a través de bellosclothing.com. Así es el website. Lo vamos a poner ahí abajo para que la gente acceda. Acceda. Estamos ready. Digo, este, alguna otra pauta, otro auspiciador que tienes, tu maquillaje, gracias a la gente de dónde? De L'Oreal. Ya, mis mijitos. Gracias al beauty de Mirta. Señores, tenemos un cuarto invitado y nos vienen a visitar desde el área de Bayamón. Y es que tenemos aquí a Giancarlo. Giancarlo Auto. Es mejor conocido como Giancarlo Auto. Gian, ¿qué está pasando, brother? Todo bien, todo tranquilo. Aquí agradecido está la quimera por primera vez, para pasarla bien con los muchachos. Te veo nervioso, pero aquí nosotros fluimos. Mira, aquí esto es una familia. Gian, ¿cómo te fue el día de hoy? Sabemos que eres vendedor, estás en el piso de venta. Los autos, ¿cómo estuvo hoy? Que hoy es lunes. Estamos grabando lunes. Esto sale el miércoles, pero hoy lunes. ¿Cómo tú bregaste hoy tu lunes? Mi día de hoy, papi, tuve que ir a Mayagüez a buscar un carro a un cliente. El cliente quería un colorcito en específico, papi. No nos ponemos el límite, vamos para encima. ¿Y dónde entregaste? Allí mismo en Bayamón, solamente hice un dealer trade. Ok. Y fuimos y buscamos el colorcito del cliente para poder entregárselo. Excelente. Lo que nos están viendo que quizás no están en la industria, son clientes. Un dealer trade es cuando quizás usted no tiene disponible un vehículo y lo tiene otro concesionario. Y hay un cambio para poder tener el vehículo disponible para usted. Obvio, por logística, para que usted no tenga que dar el viaje, para que usted no tenga que pasar el trabajo. Eso es parte del servicio. Y eso está duro. Entonces, estamos a mitad de mes. ¿Dónde veo tenso? Está relax, ¿verdad? Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Porque es algo peculiar en los vendedores de autos. Y es que cuando ya se está acercando mitad de mes, todo el mundo empieza a sentir la tensión. Si no tiene los números en la pizarra. Precisamente en el tema de hoy, que antes de ir al tema, Ustedes saben que ayer se celebró el primer festival del caimán. ¿Del qué? Del caimán. Papi, hicieron eso. Papi, ¿tú no sabes lo que es un caimán? Que es el festival. Ok, mira, ayer se celebró el primer festival del caimán en Vegabaja, caballo. ¿Y tú? ¿Tú lo has metido a eso? ¿Tú lo has metido a eso, Ian? ¿Y tú fuiste? Yo no. ¿Tú fuiste? Yo no fui, pero la gente se estaba saltando. Había un fricassee y una paella de caimán, caballo. ¿De caimán? Papi, no. No, yo creo que yo nunca he probado el caimán. Es la primera vez que escucho eso, Ian. Habla claro vos, ¿y tú le das? Un caimáncito, ¿sabes? Está bien hechecito, como que era un pin de pollo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros podemos decir que no. Y sabrá Dios si no. ¡No! A mí me tienes que decir después que terminemos comentar. Papi, de seguro. Acho, no quiero tirarle verdad la mala, pero... No, no, no. Una comida esa de pepper steak. Pollo rico. Sabrá Dios si nos hemos comido eso. Yo realmente, este... Si no me dicen que es cocodrilo o caimán, ¡Cocodrilo! Si no me dicen que es cocodrilo... No me dicen nada de eso, pero no se lo comen. Tú dices, coño, este pollo está como medio seco. Pero con mayo quechú todo funciona. Todo va bien. Eso siempre funciona. Este vello, te tienes que avisar porque a veces te voy a ponchar. Y entonces los refrigerios, este... ¿Qué refrigerio? El agua que estamos tomando. Que es otra marca que no pueden ver. No, es el grito origante. Exacto. No quiero postar la marca, es lo que quiero. Mira, señores, este... Quería llegar al tema. Yo sé que ustedes todos son gente que lleva mucho tiempo. Y que son gente dura, exitosa en su industria. ¿Qué pasa cuando... O sea, el cliente... Todos los clientes son diferentes, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esos requisitos que el cliente necesita? Este... ¿Verdad? O sea, por lo menos esos... Primeras cinco cosas básicas que el cliente necesita. Jan, una cosa que... Un requisito que necesita un cliente que te está llamando y quiere comprar su carro. ¿Qué cosas va a tener que llevar? Porque siempre el cliente tiene... Aunque sean papeles, pero algo tiene que llevar. ¿Qué es lo primero que le pedimos? Bueno, fácil y sencillo. Obviamente, identificación que esté vigente. Si no tiene identificación, pues pasaporte. Y obviamente, las evidencias de ingreso. Y un recibo de agua a luz. Si cobra cash, pues ya sabe que podemos trabajarlo con carta empleo. ¿Qué es lo importante? Carta de empleo. Bello, ¿qué tú haces cuando un cliente cobra cash? Sus ingresos son cash y él piensa que no puede comprar un carro. Realmente sí puedes adquirir tu vehículo. Pero acuérdate que, claro, nosotros... No nosotros. El banco pide lo que sería una evidencia en la cual tú estés generando mensualmente. Si tú no depositas ese cash, es bien difícil. Claro, he tenido casos que con una carta de empleo, pues eso sigue corriendo. Pero tú tienes que identificarle al banco. Mira, yo cobro tanto y lo deposito. Exacto. Con tan solo un estado bancario y la carta de empleo no uno, tres. Últimos tres, exacto. Exacto. Podemos hacer un buen negocio. Wosky, ¿qué tú le pides a tu cliente si te dice, papi, es que yo cobro cash, a mí me pagan cash? ¿Cómo yo quiero el carro? Y quizás esta persona, bueno, no tiene que ser un first-time buyer. Hay veces que las personas tienen miedo a coger, como dicen, fiat o a financiar. Claro, bien importante, Wosky, discúlpame. Él dijo que el ID, el ID también puede ser de Estados Unidos, que va de la mano también con el seguro social y el certificado de nacimiento. Claro, todo banco tiene sus requisitos para lo que se puede hacer. Wosky, ¿qué tú haces en ese caso cuando tienes un cliente que sus ingresos son en efectivo? Pues obviamente siempre va de la mano lo que es la carta de empleo. La carta de empleo te va a decir muchas cosas, como por ejemplo lo que es el tiempo de empleo, que es bien importante en ese caso. Una persona que cobra cash, y eso va más allá, vamos. Un cliente, cualquier persona que cobre cash, es bien, bien, bien importante que ustedes depositen ese dinero. Abran una cuenta de banco y depositen ese dinero. Porque el banco me va a pedir una evidencia que... De ese ingreso. De ese ingreso, ¿me entiendes? Para poder evidenciarlo, tienes que tener algo, ya sea depósito de taxation móvil o depósito, ¿verdad? Que tú deposites ese dinero. Bueno, la gente pues tiene esa, ¿verdad? Esa costumbre de que, ah, no voy a depositarlo. Oye, depósitalo. De la única manera que tú puedes hacer una transacción es que el banco te crea, ¿verdad? Porque tú puedes venir y decir, ah, yo me gano 3 mil dólares en cash. Sí, evidencia. ¿Cómo lo hago? Pues siempre es bueno, pues, depositarlo. Oye, quizás no lo deposites todo, pero deposita algo para que puedas hacer un buen negocio. Y cuando el cliente cobra cash, hay veces, he visto que con una carta de pago se le permite. ¿Tiene que ver el crédito? ¿Tiene que ver quizás cómo tiene el crédito? Sí, es bien importante. ¿Qué ha pasado, Ian? Claro. Sí, mayormente lo que piden es este... Lo escuché. Lo escuché. Lo escuché. No, no, que mayormente lo que te piden, cuando tú... Porque yo he visto casos que el cliente cobra cash. Ok. Y entonces, con la carta de pago, con la carta de empleo, perdón, le permiten, ¿verdad? Comprar su carro. Pero eso tiene que ver con su historial de crédito. Sí, sí, definitivo. Ok, va de la mano con tu crédito. Claro, hay bancos que por tener una empírica alta o una empírica favorable te va a Inconway. Inconway viene siendo estas personas que tienen excelente crédito. Y no le exigen lo que sería una evidencia de ingresos. Tanta evidencia. So, Wosky, el historial tiene mucho que ver en estos casos. Sí, importantísimo. Si eres una persona que tiene buen crédito, como está diciendo Bello, pues en muchos de los casos la evidencia no va a ser necesaria. Ahora, una persona que es un first-time buyer, pues obviamente tienes que solidificar ese caso con el banco. Al igual que una... ¿Cómo puedo hacerlo? Pronto, una carta de empleo, evidencia. De ese ingreso. Ah, yo cobro cash y no deposito. ¿Qué hacemos ahí? Tienes que... El banco va a querer minimizar el riesgo. Y cómo tú minimizas el riesgo, que es el tema que hemos tocado aquí. Con pronto. Con pronto, exacto. So, el pronto también es una de esas cosas que tú le pedirías o que le dirías al cliente, mira, esta es una de las cosas que puede hacer posible que tú salgas montado, aunque tú quizás no tienes evidencia de que estás cobrando ese dinero. Pero, basado en la experiencia, siempre es bueno que una persona que tenga este tipo de perfil traiga una buena cantidad de producto para poder tener algo positivo, para poder sentarte a negociar con el banco. Correcto. Correcto. Eso también es un punto a favor y siempre pasa. Y también es importante, ¿verdad? Que ese quicito que usted tiene, que a lo mejor usted está cobrando cash, que la persona para la que usted está trabajando tenga esa compañía debidamente registrada también. Sí, en su totalidad. Eso va a tener un peso grande, ¿verdad? En esa aprobación. Bien importante. Perdón, ya no te pregunto. Dímelo, Bosqui, ¿no? Es bien importante, hermano. Por ejemplo, usted sabe, ¿verdad? Que yo tengo mi negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? Los dulces de Allen. Los dulces de Allen, papi, pendiente. Pues es bien importante que cuando tú hagas una carta de empleo, ¿verdad? Que tenga su logo. Exacto. Que sepan redactar una carta de empleo, ¿verdad? Yo creo que los cuatro aquí hemos visto unas cartas de empleo que uno dice, esto te lo hizo el sobrino en la escalera de la casa. Es un tema serio porque la gente piensa, ah, yo le hago una carta de empleo y ya, él no. El banco va a coger esa carta y va a decir, yo no quiero esto, ¿sabes? Yo quiero una evidencia real, además de que el banco vaya mal y va a corroborar todo. Oye, muchas de las veces también el banco investiga. Se metan a la red social a ver si el negocio existe. Siempre van a pedir a ti esa evidencia que es bastante importante. Yo siempre he dicho que cuando una persona cobra cash es bien tedioso porque a lo mejor esa persona se hace esa cierta cantidad. Pero mira este ejemplo. Tú eres el banco. Tú eres el prestamista. Yo soy una persona que presto dinero y tú me estás pidiendo a mí cinco mil dólares. Si yo no veo un ingreso en el cual tú puedes generarme esos cinco mil dólares, yo no te puedo dar un vehículo. Pues claro, hay temas y hay casos y hay casos. Perdóname. Si tú lo depositas, no hay problema porque yo estoy viendo la evidencia mensualmente. O sea, son cositas que a lo mejor hay muchas personas que piensan que con una carta de empleo ya me voy a llevar mi carro. O sea, son temas bien delicados. O sea, nosotros estamos aquí todos los días. Nosotros somos los que sabemos, los que te podemos instruir y llevarte. Pero hay personas que pues, como dijo Bosky por aquí, que el pronto a lo mejor piensan que no va a ayudar porque el pronto es bien positivo. Sí, claro, te voy a dar un ejemplo. Es cuestión de ganarte la confianza. Te voy a dar un ejemplo para que no se me vaya el hilo. Todos conocemos a un barbero. Claro, claro. Todos conocemos la cantidad de dinero que esa gente genera. Estoy diciendo eso por algo que estoy pelu. Todo el mundo sabe la cantidad de dinero que esa gente genera. Esos barberos que yo he visto, barberos que generan una cantidad respetable. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos como si no están bien estructurados. Pues básicamente tú no estás haciendo dinero para el banco. Tú no estás haciendo dinero. Te tienes. Estás ganándote 90 mil dólares al año. Pero para mí no estás ganando nada porque no tienes manera de cómo evidenciármelo. Claro. Y también sabes que si la persona es casada, ¿verdad? Y quizás su esposa sí puede evidenciar su ingreso, quizás. O quizás tiene un historial de crédito también aquí. ¿Verdad? Y hay muchas maneras de cómo manejar el caso, ¿no? Sí, sí, por eso no se les cierran las puertas. En cuestión de los barberos, a lo mejor cobras todo cash, pero te entran por attache móvil. Vamos a poner un ejemplo. Tú puedes hacer, generalmente en el mes puedes hacer 6 mil dólares y en attache móvil te entran 2 mil. Podemos trabajarlo. Podemos trabajarlo. O sea, para que cuando vayas a hacer cualquier transacción, ya sea por un carro, ya sea por una casa, para cualquier cosa que vayas a comprar, pues tengas una evidencia real de lo que te gana. O sea, que si la persona cobra 1,500 pesos que están evidenciados con talonario y se busca otros 3 mil en un guisito por el lado, ¿funciona mejor y exigen menos papeleo o como quiera van a pedir mucha evidencia de ese segundo ingreso? ¿Quieres hablar ya? No. Ok, Wosky, cuéntame. Pero realmente... ¿Es más fácil? No es que sea fácil. Es que para poder utilizar ese segundo ingreso necesito una evidencia. Es bien importante la evidencia. Claro. Quizás no necesito... Vamos, porque es bien importante. Si la persona tiene buen crédito, pues obviamente no me van a exigir... Pero hay casos que las personas ni saben que pueden comprar el carro. Claro. Porque pueden tener el crédito y a lo mejor pues como dicen, ah, yo no cobro cash, no lo voy a arriesgar. Oye, realmente cada persona sabe el crédito que uno tiene. Y perdona que te dañe. No, no, corre la línea. O sea, hay personas que saben el crédito que tú tienes. O sea, un income wave es un factor positivo para el cliente, siempre lo he dicho. Porque claro, hay personas y hay personas. Hay personas que no pueden no depositar nada. Para el selling con wave, pues después el banco le da la oportunidad porque están viendo la historia de crédito que ven que pagan bien. Así. Que por lo menos es un plus. Como yo digo. Si te vayas atrasándonos un poquito lo que estaba diciendo Vosky con lo de las cartas de empleo, si es súper necesario venir obviamente con pronto, en dado caso de que pues sea first time buyer, cartita de empleo y demás, pero también existe lo que es un cúdol, casi la mayoría de los jovencitos siempre tienen un backup, abuelo, abuelo, papá, mamá, siempre tienen a alguien que puede entrar en el casito y de hecho el principal que viene siendo el first time buyer. Eso es como algo positivo. Exactamente, comienzas a hacerte el crédito por ahí para abajo y tienes un backup. La idea es no cerrarte las puertas, la idea es no cerrarte las puertas y ganarte de información. Oye, todas esas personas que nos están viendo, que están pasando por este proceso, oye, llamen, comuníquense. Exacto. Necesito esta información, quiero salir de esta duda, no hay nada que tú nos vayas a preguntar que nosotros no sepamos. Y si no lo sabemos, buscamos la información correcta y te la brindamos para que puedas hacer el hecho. Bien fácil, visítanos, Transición TV, y te orientas con nosotros. Para esto es esto, ¿o me equivoco? Sí, síguenos en las redes sociales, suscríbete, prende la campanita, dale like, comparte, ese es el canal, Transición TV. Transición TV. Y estos son los muchachos del dealer, y los veo gozando, tenemos un invitado nuevo aquí, el Gian Gian. Pues sí, más fluyendo, fluyendo aquí, ya ves que lo que es. Con los muchachos del dealer, mira lo que me dice Bello, que lo ponche. Qué piquete. Él se llama, él se llama a sí mismo, sí. Él dice espejito, espejito. Hay que hacerlo. Mira, este, pero sí, volviendo al menú principal, hermano. Ahora mismo usted, cuando, ahora mismo Whisky, yo iba a decirle Whisky. Whisky estaba diciendo, ah, si usted tiene buen crédito, pero ¿qué es buen crédito hoy? Porque la cosa ha cambiado. 680, era buen crédito. Sí, mira, ahora mismito, ahora mismito, puede venir una persona que aunque no lo crea, vas a berrir un momentito, te compras un mueblecito, una camita de 2.000 pesitos, y ya eso literalmente generas comparables para los ojos del banco. Exacto. Exacto. Eso es así. Más o menos cuánto tiempo va a necesitar, 6 meses por lo menos, ¿verdad? 6 mesesito, dándole ahí, pagando del pie de la letra, y ya. De 6 a 8 meses, porque básicamente los bancos empiezan a reportar lo que sería el pago para crear un pago comparable, pues viene siendo después de los 8 meses. Ese tema es bien importante, Whisky. Porque hay personas que dicen, yo tengo una empírica de 780. Pero ¿y tú comparables? Tú comparables. ¿Qué es comparable para la gente que no sabe lo que es comparable y nos está viendo? Comparables, después tú das tu punto, la comparable viene siendo, ok, a lo mejor tú puedes tener una tarjeta de crédito de 500 dólares, pero, claro, tú tienes que tener en tu crédito más de 10.000 dólares, tener un préstamo de cierta cantidad en la cual yo te pueda aprobar a ti un carro que en este ejemplo, yo no digo económico, pero, porque todo cuesta, de los primeros modelos de nosotros, que salen, por ejemplo, en 25.000, me conste. Lo estoy por debajo de boletos. Y luego no lo piqué. Bueno, ajá. Sí, hay que tirarla. Pero ¿por qué tú metes esa candela al brother? No es Evo, chicos. Mala mierda que es compito. Estamos aquí. O sea, que es una realidad, una salida. Salió herido el poro del dinero. No tienes la que ver. La comparable viene siendo una cierta cantidad en tu crédito, la cual el banco pueda ver que, pues, claro, esta persona tiene, aunque sean 10.000 dólares, para yo prestarle, 25. Ahora, Boki, claro, yo no me sé explicar a veces muy bien. Quiero escuchar tu punto porque tú eres, tenés el vocablo. No, realmente un pago comparable es una deuda que se asimile a la que estás adquiriendo. Exactamente. Ya, ya está. Ahora mismo, ay, perdón. Tú tienes una tarjetita de 500 pesos. Claro, ahora mismo tú te puedes. Mala mía. Mala mía. Zumba, zumba. Ahora mismo, un ejemplo. Estás viendo una unidad valorada en 50.000 dólares y tu tarjetita paga 50 pesos. Pues, obviamente, ay. No, sigue, papi, tranquilo. Pero, obviamente, qué sé yo, te quieres sacar un carro de 40.000 dólares, ya sabemos que un pago, no sé si, este, aproximado puede ser de 600, 700 dólares. Ejemplo. Exacto. Obviamente, eso dependiendo del caso cómo se trabaje. Y la tarjetita que tú tienes paga 50 pesitos. Obviamente, no estás generando comparable. No tienes, ahora mismo, puedes tener puntuación crediticia y quizás hasta tener la oportunidad. Pero, la mayoría de las veces, pues, tienen que tener un pago, por lo menos, similar al que está solicitando para poder, entonces, buscarle la vuelta a eso. Exacto. Y eso, realmente, hay mucha gente que tiene la necesidad de comprar un carro urgentemente. O sea, en Puerto Rico no se puede estar a pie. Hay gente que necesita un carro ya. Que no necesariamente, ¿verdad? Y quiero, para cerrar ese tema que es bastante bueno, no necesariamente, no es que no te van a aprobar la unidad. Es que, básicamente, tienes que, ¿verdad? Trabajar un poco más porque hay deudas que te hacen subir el crédito. Tienes la puntuación. Vas a ser beneficiado con el porciento de interés y vas a ser beneficiado con el término del préstamo. Por eso es el pronto. Pero, va más allá de que, obviamente, pues, tienes que buscarte, lo más probable que te pidan pronto para poder llegar a esa unidad que estás buscando. Porque, pues, obviamente, el crédito, lo que le está diciendo el banco es, tú nunca has cogido una deuda de este nivel. Necesito bajar ese riesgo. Volvemos a lo mismo. Estamos dando vueltas en lo mismo. Porque todo va de la mano. Aunque son diferentes cosas, porque todo va de la mano. Ya está. Así que, al final, todo se conecta con todo. Al final, y también pasa mucho con el banco, que es mejor todo de la primera. Que de la primera le tengas todas las opciones al banco. Porque es mejor que te digan que sí de la primera, a que te digan que no, y te viren el caso porque te falta X o Y, y tengas que acomodarte para entonces volver otra vez y decir, no, mira, tengo por acá. O sea, es algo, ya tú tomaste la decisión de que vas a comprar un carro. Pues, gente, les exhorto, ya te decidiste que vas a comprar un carro. Ten toda la documentación. Como yo le digo al gerente mío cuando voy, tú no entras al ring a vocear como a Maris y no sabes vocear. Pues, antes de entrar al negocio, trae todo, trae toda tu evidencia de ingreso, trae toda tu documentación, todo para que... Lo que el banco pida, lo tenemos. Lo que el banco pida, lo tengo ahí. Entonces, eso te sube las posibilidades de que se vea con más credibilidad el negocio, se vea más redondo y el banco diga, mira, eso no tiene de todo, es un valor. Pero si nos estamos saliendo constantemente para, mira, necesito esta documentación, mira, necesito esto de todo, pues, eso crea mucho conflicto y se ve mal. Y sabes qué, al final, yo creo que es como tú dices, hay que prepararse antes de llegar al piso. Tú sabes, yo sé que a veces decimos, déjame pararme aquí un momentito, como uno se para en Plaza en Walgreens, déjame pararme un momentito aquí a mirar. Yo no trabajo de esa compra. Contra, si usted se está preparando para hacer la segunda compra y muchas veces es la primera compra más importante de su vida, yo creo que hay que hacer un trabajo de mesa, como uno dice. En seriedad. Y sentarse antes, como tú dices. Puedo decir que es la primera. Ir a ver modelos. Claro, si hay gente que, sabes, nunca puede comprar su casa, eso pasa. Pero que tú te sientes, que tú mires el carro, que por lo menos lo conozcas, que te orientes tú en cómo tienes que preparar tu perfil crediticio. Que tú tengas una estructura financiera cuando tú llegues al dealer, ya tú sepas que por lo menos tienes algo que aportar. No es como que, mira, quiero comprarme un carro, no sé, pasé por ahí y no sé. Le perdemos el respeto a la transacción brutalmente. No le damos la seriedad que merece el tema de comprar un auto. Por eso también existen tantas personas que hacen entregas voluntarias y no saben. Exactamente. Porque literalmente no le coge seriedad a lo que estás haciendo. O sea, una seriedad. Oye, te pregunto, vas a coger una deuda por siete años. ¿Es serio o no es serio? Claro, claro, claro. O sea, yo necesito pagar esos siete años consecutivos. Es que eso es lo que ingrese. ¿Me sigue? Tu crédito, tu comparable. O sea, eso, yo me compré un carro y después de comprarme el carro me pude comprar mi hogar. Claro. Exactamente. Eso es lo que te va a generar el comparable, tendrán un resultado positivo. Cuando yo hice esas transacciones que por fin tuve en mi hogar, le doy gracias a Dios por eso, fue que yo me di cuenta, todos esos consejos que me decía mi viejo cuando yo tenía como 17 años, que me decía, saca crédito, saca crédito, saca crédito, el crédito es lo más importante que una persona tiene. Eso es la vida del pobre. Cuando tú haces una transacción saludable, que tú te sientas en la mesa a hablar con diferentes personas que tienen las mismas deudas y hablamos y ves los términos y condiciones de cada préstamo. Y tú dices, wow, yo hice unos términos y condiciones de préstamo mío bello. Exacto. Pago poco, salí bien, la tasa de interés fuera correcta, porque le cogiste seriedad al asunto. O sea, no estás tomando decisiones precipitadas. Tú sabes que mucha gente no tiene ni idea de lo importante que eso. Yo conozco personas que querían comprar un carro y cuando tiramos el crédito ellos habían vendido el seguro social en algún momento. Yo recuerdo un pana que una vez me dijo que le firmara para comprarse una motora. Yo le dije, tú eres bien caripelado. Una motorita, una Vespa. Una motorita. Una Vespa. Esa motora, él iba a terminar, o se mataba en la motora, pero papi, él no iba, ¿sabes? Caballo, dar tu firma es algo, una responsabilidad grande. Mi abuelo, el dicho de mi abuelo siempre, yo prefiero prestarle dinero antes que prestar mi crédito. Claro, ya está. A ese nivel. Oye, yo quiero una experiencia, quiero vivir una experiencia y, claro, hoy en día el crédito que yo tengo es porque me jodio. Porque he tenido mis bajas. Por ejemplo, yo tuve un transcurso en mi vida en la cual yo viví en Estados Unidos. No voy a mencionar el nombre. Gringo. ¿Pero qué pasa? Sí, Gringo. ¿Y cómo es la marca? Gluten. Gluten free. No le pongas. Ya, no, eso es lo malo. Gluten free. Escucha. Ajá, te fuiste para allá afuera. ¿Pues qué pasa? Yo tengo una unidad. Yo tenía una unidad. Yo tenía una unidad. ¿Qué pasa? Dejó esta unidad, cierta persona, a mi nombre. ¿Verdad? Yo tenía mi crédito, puedo decir, un buen crédito, un 800. Pero estaba en los 7. Estaba paseo por los 7. Hoy estaba excelente. So, ¿qué pasa? El punto de esto es que como dejo el vehículo a nombre mío, la persona pues tuvo ciertos fallos y el crédito se me esbarató. O sea, se esbarató. De que realmente no me aprobaban. ¿Ya tú vendías carros? No. Ah, ok. Eso es lo que hubo gigante. Ok. Cuando tú entraste al mundo de los carros fue que tú aprendes de mucho. Ese es el tema que voy de bosque. Que la vida, el crédito, y a lo que tú estabas diciendo, el crédito no se le presta a nadie. A nadie. Ahora, claro, hay personas que, por ejemplo, como los cojudores, que tienen que entrar para darle algo positivo al banco. Después de un año pueden hacer el cambio. Ya está. O sea, son cositas que uno, pues claro, uno inmaduro, pues no, él lo va a pagar bien. Triste. Bueno, pero la realidad es que todo va a depender de la persona. Ponerte un ejemplo. Por ejemplo, si mi esposa me pide que necesite el crédito. Eso es diferente, por eso es lo que voy. Vamos allá. Eso es diferente. Si mi papá o mi mamá o mis propias hermanas. Chico, pero si el pana número cuatro te dice, fírmame, Bosque, por una motora, Bosque, ¿qué tú dices? ¿Qué tú le contestarías? Mano, el que me conoce sabe que yo prefiero pagar antes de dormir, lo que sea. Yo prefiero dormir pelado. Yo prefiero también prestar, chavos, que hacer favores, papi, los favores. Cuando tú pides favores, nunca los saldas, caballito. Yo prefiero dinero, que el dinero, aquí está 10 pesos, 100, 40, lo que sea. ¿En cuánto tiene el crédito? Porque, hello, nos acabamos de encontrar en el parque. Chico, nos traje la cámara para el bloque. Hay que generar comparadores. Este es el punto de todo. Hay que generar comparadores. Qué duro, qué duro. Jan, ¿cómo ha estado este mes? ¿Qué tú haces cuando un cliente cobra cash? Y te dice, quiero comprar un carro, Jan. Voy para allá, para el dealer. ¿Qué tú haces? Papá, refrescando el tema. Llegar aquí primero, eso es lo primero. Tú lo primero que tienes que hacer, obviamente, es que el cliente vea lo que está comprando. Ya está. O sea, lo que está solicitando. Ya después de ahí, apegan a aparecer todo lo demás. Todo lo demás, exacto. Se rega la cartita, se prepara rapidito. Una cartita te toma 10 minutitos. Eso es lo que te la haces rapidito. Como siempre digo, identificación, recibo de agua, lo demás me lo dejan a mí. Vamos por encima. Vamos por encima, me gusta el positivismo. Claro. Jan Carlos, Jan Carlos Auto. Voy a llamar a una compañera, un momentito. ¿A Griselda? Sí, Griselda Blanco. La última vez estuvimos guerreando, pero sanamente, como gozamos. Yo sé que ustedes se lo gozan más. Vamos a ver si lo coge, porque está como que... Un salurito. Está pichando, déjame ver. Hola, buenas noches. Tiffany, estás en el podcast. Saludos. Habla Griselda. Mejor conocida como Griselda Blanco. Hola. Háblame, bebé. Está ponchado ahora mismo. Dile algunas palabras. Está controversial. Está tranquilo. Está fluyendo. Mi amor, yo nací controversial. Sí. Mira, nada más no te voy a decir. Él está montado en tribuna. Ay, niño. Ay, no. Dios mío, pero nada. Fluye. No puedo estar hoy. Me escuché con el jefe. No puedo estar hoy. Este, ¿verdad? Por largos personales. Pero nada, ya el próximo lunes voy a estar aquí dándolo todo y controlando a Papaboso. Qué guapo. A Papaboso. A Papaboso. Esa pauta. Ay, Papaboso. Recuerden que mojito el tequila. Qué duro. Diablo. Guau. Hemos creado un monstruo. Un monstruo. Si eso ya está en negociaciones, ¿o qué vamos a hacer? Ay, bendito. Date quieta que tenemos que firmar el contrato. Mira, y realmente te estoy llamando. Te estoy llamando porque la gente, entiende, me va a pedir cuenta. Van a preguntar, ¿dónde está la gallarla que no está ahí sentada? ¿Dónde está Tiffany? Sí, está ahí. Pues tuve unas cositas personales que hacer. Me escuché obviamente con mi jefe. Con el público, con el público. No con nadie, con el público. No con el público, yo sé que me quieren ver. Claro. Me quieren escuchar, lo sé. Pero nada, esto es para algo. Recuerda que esa silla es mía. No hay nadie en mi silla, ¿verdad? Sí, tenemos un invitado. Aquí está. Salúdalo. Se llama Giancarlo. De Hyundai Bayamut. Mi quito de Bello. Sí, ese mismo. Aquí estábamos, aquí estábamos. Me dijeron que iba para allá. Ah, pues llenas aquí ya hay el chuchín, papá. Sí, sí, pero no la va a llenar igual jamás, ¿ok? Never. Queda mucho espacio la silla. Ah, yo lo puedo chañéndose. Te queremos, te amamos y te vemos el lunes que viene, dale. Voy a, voy a, tengo otro invitado. Tengo otro invitado y es... No. ¡No! Esta mujer está muy ready. Dale, ya está, ya está. Cuídate. Papi, esta mujer es un monstruo lo que hemos creado ahí. Esa mujer está defendiéndose en los medios. Te la batió, no te dejó que se la montó. Ya sabía por donde tú venías. No dejó, no dejó. Señores, ¿cómo lo han pasado en el día de hoy, Jan? ¿Cómo lo has pasado? Mi tío, mi tío. Tú sabes que yo fluyó bien con los muchachos. ¿Vuelve? Ajá, papi, con los muchachos del dealer. Muchachos del dealer. Qué duro. La hemos pasado bien. Señores, síganos en las redes sociales. Prendan la campanita. Denle like. Suscríbase al canal. Síganos en las redes sociales que vamos a seguir subiendo clips. Vayan y vean el contenido detrás de cámara que estamos gozando. Van a poder ver otra faceta de los muchachos. Van a poder ver a Wosky ahí en acción. El reality. El reality. Viene un concepto nuevo, Anten. Viene un concepto nuevo. Ah, es muy buen momento para anunciar. Bello. Nos vamos a comprometer aquí en mí. ¿Por qué pone esa cara? No, ese concepto. De panqui. Pero dale, le damos. Mira, este concepto. Por ejemplo, vamos a estar visitando Mojitos del Tequilazo. La gente de Mojitos del Tequilazo en Piñones. Vamos para allá con las cámaras de los muchachos del dealer. Y vamos a pasarla bien un dominguito. Vamos a compartir. Vamos a probar los Mojitos y vamos a grabar. Pero Bello va a ser la cara de esta vuelta. Claro que sí. Vamos a seguir visitando restaurantes. Vamos a seguir chinchorreando los weekendes. Van a ver la otra parte de nosotros. Los ceros humanos. Y vamos a cubrir todo. Wosky, tú te apuntas. Aquí estamos comprometiendo a todo el mundo en vivo. Por favor. Ah, si Wosky no va, no hay nada. Jan, te vamos a avisar también. Me tiró, me tiró la vuelta. Para que saques el MM4, ¿es eso? Sí. No, no. Que vayan el carregado, imagínate. Que vayan el canal. Que vayan el canal. El de Pierposa, cojo para allá. Magna. Y vamos a compartir. No, porque eres el carrerón de la pico mía. Por amor a Dios, ¿qué pasa? Pero vamos a compartir y vamos a tener la oportunidad de estar por ahí compartiendo con los muchachos. Para que usted los conozca. Para que nos vean otras facetas. Para que compartamos, nos distraigamos un rato. Y conozca a cada uno. Conozca su personalidad. Y obviamente cuando usted piense en comprar un carro, usted rápido va a pensar en los muchachos del dealer. Vamos a cerrar. Este, quiero que me digan, anuncien algo ahí. Bello, dime tu pauta. Háblame de qué está pasando. Pauta algo. Anuncia algo, brother. Primero que nada, le doy las gracias a todo el público. Que nos está viendo día, noche. Nos está dando el apoyo. Agradecido. Todos nosotros estamos agradecidos. Claro, bien importante. Si tú necesitas una unidad, necesitas, claro, una orientación. A lo mejor me dio jocoso, pero a la hora de lo que es la profesión. Discúlpame a lo que me dedico. Estoy 100% para ti. Si estás buscando una unidad, no dudes en llamar. La pueden contactar nuevamente al 787-564-7805. Bien importante, si quieren ver TV, ya tú sabes, Bello, pueden entrar a mi link, pueden adquirir su unidad. ¡Eso va cortado! No, pero pueden adquirir su pieza de ropa, ¿verdad? Claro. Para que te hagas, Bello. Nada, cualquier cosita, aquí a las órdenes. Espérate, no te muevas, espérate, Bello. Quédate ahí quieto, sonríe. ¡Ah! Vamos a andar. Ahí está. Este, tenemos aquí, Jan, Jan, anúnciame algo ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde la gente puede conseguirte? Como primero que todo, agradecido de que estoy aquí. Claro que sí, siempre bienvenido, papi. Está poniendo un auge brutal, o sea, estos días a Bello, los felicito. Y nada, a las redes sociales, sabes que estamos dispuestos a dar la mía extra siempre. Como dice, comunícate conmigo al 787-223-9804. Y en las redes sociales como jancarlosautopr en Instagram y jancarlosantanaautogallery en Facebook. Vamos a ver encima, mi gente. Bendiciones. Eso fluye solo, como si vives. Llame tirarle la pauta aquí para YouTube. Ahí está, Jan Carlos. Ahí estamos, ahí estamos. Le dan un call, ejecutivo de venta. Qué duro, qué duro. Bueno, dejamos siempre el cierre, esto del Fadel, el de la torta. Agradecido siempre con Wookie. Con todas esas personas que mandan los mensajes, mira, le está quedando brutal y todo eso. Esto empezó, ¿verdad? Con una idea de Luis, un sueño. Y poco a poco hemos dado estructura a ese sueño. Para que sepa. Entiendo que vamos por buen camino. Las personas, la aceptación que está teniendo es lo que realmente nos hace venir cada lunes con diferentes temas, con diferentes inquietudes de cómo poder llevarles a ustedes la información correcta. Bendiciones. Y cualquier cosa que necesiten un vehículo, ya sea usado o nuevo, pueden comunicarse al 787-438-8906 con Wookie y te monta. El mejor negocio lo hacemos nosotros. No te vayas, Wookie, que te voy a pautar ahora la tuya. Esta es la 4, ¿verdad? Vamos allá. Para el YouTube. Wookie te monta. Oscar Ramos. Estamos aquí. Wookie. Durísimo. Wow. Esta gente es diantre. Yo los veo y yo digo en... Yo no sé qué ustedes se van a hacer, señores. Esto sigue creciendo y la química no... Mano, eso no se puede ensayar, no se puede comprar. Esto que está fluyendo es genuino y es real. Y yo espero que se lo estén disfrutando. Yo sé que me han escrito por ahí, están escribiéndole a la gente. Wookie, ¿qué tú vas a hacer ahora? Y tú sabes, tienes fanáticos, ¿viste? Hay personas que le disfrutan lo que están haciendo. Y tienes fanáticas también. Entiendo que me llegó un email, estaba leyendo un email de la mega. Le di ignorar. No hay ticket ahí, no hay ticket. No tienen como para costearte. Esa gente está en quiebra. No tiene un ticket para costearte. Que pronto, yo estoy casi seguro que están cogiendo gente para lo nuevo de Molusco. Así que voy a estar pendiente. Estoy casi seguro que me van a pagar por los... Sí, no solo pierdas los muchachos del Diver ya mismo en SBS, en Molusco TV. Pero tú dices que soy yo. Pero mira Wookie. Está volado. Está volado, pero eso es declaratoria. Bello, este... No, no, no. Este... No, no, no. Sí, porque la gente está escribiendo, está reaccionando. Este... ¿Qué tú vas a hacer con toda esa audiencia llena de fanáticos? Seguimos los fanáticos. Yo me pongo la franco. La franco. En el ancra. La franco todo. Pantalones finos. Estoy roto de los bolsillos. Bajo perfil. No, pero serio, serio. Este... Bello, este... Por favor, tiene... O sea, yo nosotros ya subí un videíto a las redes, es mi historia. Este, que era como que mantente humilde, ¿me entiendes? No la pierda, quédate con tus amigos. Guau, pero la cosita difícil. El otro día... Yo vi a Bello, cabrón. Caballo, él como que las piernas no se estaban moviendo. Era como que el piso aquí, Bello iba así. Levitando. Ten cuenta. En el aire. Bello, no te puedes volar, Bello. Pero no, yo sigo siendo humilde, la misma persona. Yo no he cambiado. Esta es mi forma de ser. Pero míralos a ellos y díselo. Esta es mi forma de ser. Estando en el dealer con mis compañeros. Ahora, vuelvo y repito. Cuando en mi profesión, a lo que me dedico, es serio. Es trabajo. Mientras tanto, sigo siendo Bello. Yo soy así, el que me conoce, sabe. Que pues, me gusta... Entiendo que llegaron unos clientes, ¿verdad? Que nosotros pensábamos que eran unos clientes y llegaron al dealer. Ah, queremos con Cristian. Y cuando... Sí, y cuando lo busco, que... Ah, sí, buenas tardes. No, no, lo que vinimos fue un autógrafo. Era una foto, ¿qué es eso? Nosotros como que... Ay, qué llevado. ¿Qué es eso? Ya, lo tuyo es bueno, pero no sirve. Él es trabajador. Pero es mañoso. Pero es mañoso. Señores, gracias por conectarse con nosotros. La pasamos bien. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, los muchachos del dealer. Voy a apunchar a los cuatro ahora, bello. Los muchachos del dealer. Saluden a la cámara. Bendiciones. Estamos activos. Yo espero que lo hayan pasado bien. Tranquilo. Suscríbanse a la red. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Dale like. Síguenos, los muchachos del dealer. Oye, vamos a seguir grabando Behind the Sins. Y vamos a seguir yendo con las cámaras a visitarte. Así que si tú quieres que los muchachos del dealer te visiten. Te hagan una entrevista. ¿Quieres conocerlo? Tienes que dejarnos un comentario. Escríbenos en las redes sociales. Tíranos por el inbox. Tírale al bello. Tírale al walkie. Que están activos. ¿Qué adivina qué? ¿Qué? ¡Deja eso, Rafael! ¡Ay, aguántate! ¡Ey, no diga eso, Rafael!